¿Cuál es el virus hospitalario? ¿Y qué le pasó? Y entonces le tuvieron que cortar un pedazo, después otro pedazo, al final le sacaron todas las nalgas, Susana. ¿Y qué quedó? ¿Cómo el hueso? Y quedó medio como que no puede caminar bien, pobrecita. No se rían. No, pero me impresiona porque, claro, contrapeso no le hace contrapeso. No sé, porque al sacar la nalga saca los músculos, todo, no sé. ¿Y quedó la calavera afuera? Está la foto, pobrecita. Eso no lo quise entrar de tela porque está con una cicatriz que va de acá hasta allá. Ay, no, abuela, qué horror. Hay que tener cuidado con los hospitales, ¿viste? Que la gente, me voy a operar, me voy a operar, hay que tener cuidado. Bueno, pero si uno se tiene que operar, son los hospitales los que tienen que tener cuidado, ¿no? Claro, pero vos tenés que ver bien con qué te van a dar la inyección y todo eso. Pero uno cuando está en ese momento, ¿a quién le va a decir momento? ¿Con qué me va a dar la inyección? Sí, tenés que decir momento. Pero en un hospital cualquiera no le dan bolilla. Ay, bueno, está bien, vos tendrás razón. No, me da lástima por la gente, pero eso hay que desinfectar más, qué sé yo. No sé. En este momento hay mucho de eso.